Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alberto Salles, bienvenidos a Hablamos Español. En este video quiero hablarles de un tema bastante importante, bastante cotidiano, si se quiere. Es la exigencia que tenemos a diario de preguntar por el valor, por el precio de las cosas o de los servicios que pedimos. Es decir, vamos a hablar sobre el precio de las cosas, el precio de los servicios. Y este precio, pedir el precio, pedir el costo, el valor de algo, puede ser expresado y se expresa de varias maneras en el español. Normalmente utilizamos tres verbos para hablar sobre el precio. El primero es costar, el segundo valer y el tercero salir. Y ya vamos a ver cómo se utilizan, cuál es la función, cómo se construyen las frases para hablar del precio con estos tres verbos. Ahí también están implicados los sustantivos. Para el verbo costar, el costo. El costo es el valor que tiene algo, una mercancía o un servicio. El valor es explícito. Es esto que cuesta una cosa. Lo estoy explicando con el otro verbo. Y finalmente se utiliza salir. Y ahí vamos a ver que el sustantivo al que nos referimos es el precio. Después hay otras dos expresiones. A cómo más el verbo estar y a cómo más el verbo costar. Las frases las he puesto en una forma de diálogo. Escuchemos la primera frase y la respuesta tomando en cuenta el verbo costar. ¿Cuánto cuesta el pasaje en clase económica? Estoy frente a una ventanilla del tren, de la estación de tren. Y yo pregunto, ¿cuánto cuesta el pasaje en clase económica? El recepcionista, el vendedor me dirá, le cuesta 12 euros. Aquí el verbo es costar y lo subrayamos. Ahí vemos que con el verbo costar es de una manera directa que se pregunta por el precio. ¿Cuánto cuesta el pasaje en clase económica? Le cuesta 12 euros. Con el verbo valer. ¿Cuánto vale el pasaje ida y vuelta? Vale 20 euros. Como vemos, se está utilizando otro verbo, pero se está expresando la misma cosa. Estamos pidiendo el precio de algo. ¿Cuánto vale el pasaje ida y vuelta? Vale 20 euros. Pasemos al tercer verbo. Salir. Salir normalmente quiere decir dejar un lugar, un lugar cerrado para pasar a un otro lugar. Salgo de la clase de español. Salgo del aula de español. Sin embargo, aquí nos va a servir para preguntar por el precio. ¿Cuánto me sale el abono por un mes? Estoy pidiendo en la estación de tren un abono por un mes. ¿Cuánto me sale el abono por un mes? Le sale a 148 euros. Aquí está el verbo también salir. Salir en el sentido figurado quiere decir que he desembolsado. Mi dinero sale de mi portafolio, sale de mis ahorros. Es por eso que se utiliza este verbo. ¿Cuánto me sale el abono por un mes? Le sale a 148 euros. Los tres verbos se pueden intercambiar. Yo puedo decir cuánto vale el pasaje en clase económica, cuánto sale el pasaje en clase económica. Y de la misma manera, cuánto cuesta el pasaje ida y vuelta, cuánto sale el pasaje ida y vuelta. O puedo decir cuánto me cuesta o cuánto cuesta el abono por un mes. O cuánto vale el abono por un mes. Los tres verbos son equivalentes en el uso para preguntar el precio de una cosa, de una mercancía, de un servicio. Pasemos a las expresiones. Las expresiones a cómo más estar y a cómo más costar también son equivalentes. Y sirven también para preguntar por el precio, por el valor de algo. Escuchemos las frases. ¿A cómo está el pasaje del metro? Está a un euro con ochenta. Aquí yo lo expreso con palabras y se lee esto de esta manera. Un euro con ochenta. A cómo está el pasaje del metro está a un euro con ochenta. Puedo decir también, a cómo cuesta un billete de diez viajes cuesta quince euros. Esas dos expresiones también van a servir para preguntar el precio. Ahora les pido que nos detengamos, que volvamos a la primera expresión. A cómo más estar. ¿Por qué digo esto? Porque aquí estoy usando el verbo estar. Y el verbo estar lo utilizamos normalmente cuando hay un cambio de estado, un cambio de situación, en contraste con el verbo ser. Aquí hemos preguntado, ¿a cómo está el pasaje del metro? Pero esta pregunta está implícitamente diciendo que el precio puede tener una fluctuación. Quizás aquí con el pasaje del metro no es lo más conveniente utilizarlo. Yo, por ejemplo, utilizaría esta fórmula, esta expresión, cuando voy al mercado, cuando sé que las naranjas o las manzanas van a cambiar de precio. Ya sea por la estación o ya sea porque viene de una región o de otra región del país. Entonces, hay una pequeña fluctuación. En ese caso, es conveniente decir, ¿a cómo está el kilo de naranjas? ¿A cómo está el kilo de manzanas? Y el vendedor, si no tiene expuesto su precio en su mostrador, podrá decir, a 13 euros, a 13 euros con 50, a 13 euros con 60, etc. Entonces, esta expresión nos sirve para preguntar cuándo el precio del objeto o del servicio puede tener una fluctuación. Eso yo les pido que tengan bien en cuenta. La otra expresión no tiene mayor problema y puede ser también equivalente a las expresiones, a las frases que ya hemos visto en la primera parte en cuanto a los tres verbos de los que hablamos. Antes de terminar esta pequeña lección, vamos a repetir las frases. ¿Cuánto cuesta el pasaje en clase económica? Le cuesta 12 euros. ¿Cuánto vale el pasaje ida y vuelta? Vale 20 euros. ¿Cuánto me sale el abono por un mes? Le sale a 148 euros. ¿A cómo está el pasaje del metro? Está a 1 euro con 80. A cómo cuesta un billete de 10 viajes, cuesta 15 euros. Vamos a subrayar también el verbo para que todo quede bastante claro. En síntesis decimos que para hablar de diferentes maneras sobre el precio, para preguntar sobre el precio, podemos utilizar los verbos costar, valer y salir. Además, las expresiones, a cómo está y a cómo cuesta. A cómo está nos va a permitir para, si quieren pedir una rebaja, para negociar cuando los precios son fluctuantes. Y con eso me despido hasta un próximo video. Gracias, como siempre, por permanecer en la audiencia del canal y adiós. Tengo el agrado y el gusto de presentarles Los Últimos Días de Tiahuanaco. Es una lectura graduada. Es una adaptación de mi novela que habla sobre Tiahuanaco, una de las culturas precolombinas más importantes de la América, del Nuevo Mundo. El libro tiene un glosario en el que se explica algunos términos vinculados a esta historia, a la cultura de Tiahuanaco. Pero, para el aprendizaje del español, tiene en cada capítulo un cuadro con el vocabulario que hay que buscar para comprender el texto. Tiene preguntas de comprensión, además cuadros en los que se buscan antónimos y sinónimos de las palabras que se utilizan en el texto. Así se enriquece el vocabulario del estudiante. También tiene una parte en la cual se analiza una expresión, se pide hacer un ejercicio, y finalmente hay ejercicios en los cuales se debe rellenar con palabras que están preestablecidas. Así se reconstruye la historia y se comprende totalmente cada capítulo. Espero que lo adquieran. Está disponible en Amazon y será un útil para su aprendizaje del español.